Hoy en el Famarazzi Nacional le traemos a Zuleika Soler la guapísima Miss El Salvador 2019 en un look que pocos han visto. Además, quiere conocer qué han hecho los demás famosos salvadoreños. Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos el Famarazzi Nacional con Vanessa Herrera, la conocida Baby Pikachu. La guapa modelo salvadoreña anda de paseo en Italia y en sus redes sociales ha compartido un poco de cómo le está yendo por allá. La locutora Luisa Manga se convirtió en una sirena, por lo menos en esta foto, donde con una excelente edición parece que estuviera en el fondo del mar, rodeada de agua y de peces. El novio de Larisa Vega, el español Víctor López, desató la locura de sus fanáticas con un par de fotos de él en las redes sociales, las cuales dejaron sin aliento a las mujeres, además de llenarlo de innumerables piropos. La niña de la jungla, no, pues es Majo Álger, quien compartió una foto de cuando estaba pequeña y por motivo del Día del Niño la publicó en sus redes. Lo que puso es que no hay que dejar de sentirse niño en ningún momento. Y para finalizar, la guapísima Miss El Salvador 2019, Zuleika Soler, quien sorprendió y causó impacto con unas fotos en el Centro Histórico de San Salvador. Con un look muy moderno y atrevido, Zuleika apareció solo con un blazer que le cubría su torso sin ninguna blusa. El resultado es increíble y es difícil reconocer a la representante de la belleza salvadoreña, tal parece que fuera una sesión de fotos para una revista de modas. De verdad de que Zuleika cada vez nos sorprende y sabemos que va a ser un buen papel cuando vaya a Miss Universo. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que durante el fin de semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o su barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!